Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a visitar y van a conocer uno de los centros comerciales aquí en Burnaby. Ubicado al norte de Burnaby, nos vamos a mover para que conozcan este centro comercial. Este centro comercial pues realmente está en esta parte de lo que es la ciudad de Burnaby. Queda muy cerca de una estación del Skytrain, entonces para poder llegar nos queda súper bien poder tomar el Skytrain y solamente a unos cuantos pasos podrías llegar a este centro comercial. También si vas en carro, como podemos ver en las imágenes, la ciudad de Burnaby, algo que nos agrada mucho es que pues es bastante tranquila. No hay tanto tráfico, las señalizaciones de todo el tránsito siempre están como actualizadas. Si de repente hay baches, la gente o la ciudad de Burnaby tiende a repararlas para que estas no tengan baches, no se hagan charcos o no haya algún accidente por malas condiciones del pavimento, de la calle. Suelen arreglar también mucho las banquetas o inclusive tienden a hacer como que nuevos espacios para que haya mejor movilidad dentro de la ciudad. Inclusive hay algunas ocasiones en que crean glorietas como para que surja mejor el este, fluya de manera más rápida el tráfico. Este centro comercial pues tiene muchos edificios alrededor, inclusive estos edificios que están creando pues justamente son nuevos. Tienen muchos complejos que se están realizando y no solamente aquí en Low Hit Mall, que es como se llama este centro comercial, sino también por ejemplo en Brentwood, que es otro centro comercial que estaremos visitando en otra ocasión. Estos centros comerciales se distinguen porque están creando edificios bastante largos, bastantes casas para las personas, para las personas que quieren comprar nuevos departamentos. Y pues la idea está proyectado para que también los nuevos inmigrantes y que tengan posibilidades de comprar estas casas, pues la puedan tener y puedan tener una vivienda en donde estar. Estas habitaciones o estos departamentos suelen ser algo caros. Normalmente cuando tienes un complejo de esta manera, pues suele estar arriba de los 800 mil dólares canadienses. Obviamente estás en una de las mejores ciudades con un excelente clima, pero pues tienes ahí cerca el metro, tienes el centro comercial, que tienes las escuelas, que los parques, tienes acceso al metro y al bus. Entonces está súper a todo dar, ¿no? Bueno, este centro comercial hace poco lo pintaron. Le pusieron un poquito de colores porque ya no había, estaba como que muy gris al momento cuando llegabas. Todavía nos tocó hace, inclusive hace un año. Esta parte donde están viendo ahorita se ve bastante colorida, o sea, está como con colores del arco iris. Y pues ahorita en verano está súper ad hoc. Está bastante bien porque inclusive ahí tienen como una terracita, tienen ahí sus paraguas. La gente puede ahí tomarse sus, quizás ahí sus bebidas refrescantes, quizás su refresco, alguna bebida, cualquier tipo de bebida, su agua, lo que sea, para estar ahí platicando debajo de las sombrillas y pues se haría a todo dar. Y algo que nos gusta mucho de este centro comercial, y es para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, es que, por ejemplo, si afuera hace demasiado calor o hace demasiado frío, este centro comercial está perfecto para los kids, para los niños, digamos algo así como del año hasta alrededor de los 6, 8 años. Porque adentro de este centro comercial tienen una zona de juegos para niños, lo que le llaman acá los playgrounds. Este playground pues tiene, son como juegos para los pequeños, y está súper bien porque tiene una alfombra como que les ayuda a que si se llegan a caer o a tropezar, pues no se van a pegar tanto, el dolor no va a ser tan fuerte. Y pues los papás se pueden sentar ahí alrededor, estar platicando, estar viendo o cuidando a sus hijos, de repente a alguno le va a tocar ir para cuidarlo, pero ya cuando están más grandecitos simplemente ahí los supervisas, o inclusive puedes jugar ahí con ellos. Está súper bien porque pues el centro comercial obviamente tiene con aire acondicionado, entonces en este caso si hace mucho frío allá afuera, pues ahí va a estar calientito, si hace mucho calor allá afuera, ahí va a estar fresco para que puedas estar ahí con tus pequeños, con tu pequeñito, pequeñita, y muy hábilmente nosotros pensamos que está diseñado para que los papás tengan la posibilidad de que mientras están esperando quizás puedan comprar algo, entonces está bastante bien. Este es uno de los centros comerciales, no lo hemos visto en otros lados, aquí dentro de Vancouver, aquí en Burnaby, pues sí, ahí al menos ahorita identificamos los tres centros comerciales, uno ya lo vieron anteriormente que fue Metrotown, Metrotown sí es uno de los centros comerciales más grandes, pero este, el que estamos aquí en Lowhead Mall, está medianamente de tamaño, no tan grande pero tiene lo necesario y es algo que nos gusta porque a diferencia de otros centros comerciales que hemos visto, este cuenta con su área de playground. La zona de comida es algo que también nos gusta mucho, inclusive cuando nosotros venimos por primera vez a este centro comercial, nos agrada mucho este, el food court, como la zona de comida, porque es como un estilo moderno, tiene diferentes tipos de sillas, diferentes tipos de mesas, y pues se ven como lo ven en las imágenes, se ve completamente moderno, a diferencia de Metrotown que si bien está como para mucha gente, está para recibir gente de manera masiva, pues este no se ve como para gente masiva, pero nunca está lleno y fácilmente sí anda alojando a una buena cantidad de personas, pero sin sacrificar vista, sin sacrificar el tema de ruido y sin sacrificar el tema de espacio, entonces esto está bastante chido, nos gusta, nos agrada mucho venir a comer aquí, puedes venir o quedarte a ver con tus amigos, con algunos otros familiares y aquí la pasarías bastante bien porque tienes ahí la opción de sentarte, de comer diferente tipo de cosas, que la comida china, que la persa, que un pollo rostizado, que las hamburguesas, o sea, hay bastantes opciones para que, pues tú puedas venirte aquí a comer con tus amistades o con la familia, entonces algo que está muy chido es que aquí no pagas el estacionamiento, es estacionamiento gratis, tanto aquí como en el de Metrotown, es estacionamiento gratis, ya les estaremos compartiendo en el de Brainwood, que queda también al norte de Burnaby, en ese sí tienes que pagar, pero ese también todavía está más moderno, pero bueno, este no se queda atrás, el de Low Heed Mall. Y bueno, ya haciendo el recorrido también dentro de la parte del Mall, pues es planta baja y es un primer piso, pues está diverso, hay obviamente ciertas zonas donde no hay tanto puesto, digamos de un 100%, como un 60% es una zona muy concurrida, ahorita las imágenes que están viendo es de un sábado por la mañana, entonces ahorita puede que no se vea tanta gente, no se pone tan lleno como lo es este Metrotown, pero en este sí hay un poquito más de gente, ahorita como lo están viendo es algo más relajado, más tranquilo, eran aproximadamente las 10, 11 de la mañana, entonces sí había un poquito más de gente que cuando hicimos el video de Metrotown, ahí lo habíamos hecho a las 9 de la mañana, y pues como vemos hay diferentes tipos igual de puestos, o sea que hay que el gimnasio, ahí está también un Walmart, está un London Drugs, hay tiendas de jabones, hay tiendas para los juegos, videojuegos, está un Starbucks, está también es como un tipo Sears, está bastante grande, también hay una zona de lo que es en la parte de arriba, es estacionamiento, no hay tanto como para que te vayas y estés ahí caminando, pero sí a lo mejor para que te puedas tomar una foto, también hay estacionamiento en la parte de arriba, y pues nos gusta mucho este lugar, está tranquilo, no está tan grande, es uno de los centros comerciales de aquí, de Pornavi, no hay tanta como tienda de ropa, es más como para utensilios, objetos, o que para venirse a comer, o cosas para los niños, es algo que pues bueno, ya dependerá de ustedes, pero algo que definitivamente les podríamos decir es que este centro comercial, una de esas facilidades es que pues puedes venir aquí con tus niños, y ahorita con nosotros como siendo padres aquí en Canadá, es algo que vemos bastante útil para poder ir a estar un rato con ellos, sin estar afectándonos allá en el exterior por el clima, y pues nada, este centro comercial es así, como tal, está localizado aquí en Pornavi, es uno de los lugares que nos gusta, y bueno, creo que de momento sería todo, ¿cómo vieron este centro comercial? les llamó la atención, ¿qué piensan de la zona de juegos para los niños dentro de un centro comercial? esperamos que les haya sido de su agrado Gonzayas, cuídense mucho, échenle muchas ganas para que puedan venirse aquí a Canadá, y no se olviden, make it real, make it happen, bye bye. ¡Suscríbete al canal!